Vamos, 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 vamos Mirá que espíritu deportivo Le cuento a los tres, a Nelson, a Luquita y a Johnny que me enteré esta mañana que estoy a prueba en la radio, hasta cinco años Otra vez con eso, Marcelo, por favor Te juro ¿Dónde estás? A prueba Es que a prueba es una probation, me parece Marcelo, si vos... Estoy a prueba, te juro Sí, sí ¿Qué nos queda a nosotros? Se tentó Nelson Pará que se tentó Nelson ¿De qué te reí? ¿De qué te reí? Me es sopilante Es que no me fui apropiado el comentario ¿Cómo va a estar a prueba el número uno de la radioponía argentina? Pero pará, pará, pará Primero yo no soy ningún número uno de la radioponía argentina No te dirés abajo El número uno es Feynman, señores Ay, no, no empecemos, por favor Y en segundo lugar Apá, apá, apá Bueno, matemática no es una opinión, obviamente Está bien, son números Ah, bueno Marcelo, no me empeces a estresar a esta altura del año ¿Qué hacemos? Ya me van a pedir la nota Mirá quién aterrizo ¿Qué te metemos, Tania? La única autoridad de la radio que para mí está presente a la mañana Y que para mí representa a Radio Rivadavia Me informó hoy a las... como a las cinco y media de la madrugada Sí Que yo estaba a prueba Me estás jodiendo Pero tan temprano, encima Durísimo Ahora, el estatuto son veintisiete días, Marcelo Ya está Pasaron, viejo Es más Lo tengo, me lo puso por escrito para que quede recontra claro Uy, ahí te cagan cuando ponen por escrito Estás a prueba Bueno, no, no Si vos estás a prueba Que nos queda el rey Claro, nosotros estamos en el horno Yo te cuento, yo les cuento todo No, no, no Con Dominic precalentamos Ustedes se quedan con todo siempre Pero Nelson Ya levantamos telenoche Nelson nos dio una nota En intruso, Marcelo, nos dio una nota a Nelson Por eso Es más Me estoy diversificando, hablándole a distintos targets Está muy bien Exacto, doctor ¿Cómo una nota? Pronto en Luzu TV Se viene, claro En Luzu TV Así que, si a vos te va mal, Marcelo Dos en la noticia Yo en eso De seis a diez por Radio Rivadavia ¿Qué dice ahí? Vamos, vamos ¿Qué dice ahí? ¿Dónde, Marcelo? Estás a prueba Te estoy mostrando en mi teléfono Ah, pará, pará, pará Que me está mostrando Ahí lo dice Dejame un segundito que me está mostrando ¡Ah, es terrible! No Acá está Mayúscula, además Terrible Exactamente Ahí lo estoy viendo Sí, sí Hasta fin de mes Sería hasta fin de julio No, hasta fin de año, dice Ah Fin de año ¿No lees? Acá está Mirá, mostrale a Willy No, a Willy Ahí tenés, ve Marcelo Todos estamos a prueba hasta fin de año Bueno Radio El Observador te espera, Marcelo No, 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 Luis Y es más Es más, te digo más Flaco, flaco Sí Te digo más El señor Subirats Que es el director de la radio Sí Es decir, se supone que es el jefe de la señora Lupo Sí Me escribe un mensaje recién ¿No? Desentendiendose Desentendiendose ¿Qué esperan ustedes que puede decir el señor Subirats? Que no, que de ninguna manera Tranquilo, Marcelo Fue una confusión Mirá, mirá lo que pone ¿Qué pone? Ja, 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 ja ¡Opa! ¡No! Ahí tenés Se caga de risa No, no Fernando, vos lo tenés que contener a Marcelo Habíamos hablado esto Por favor FM El Observador te espera Ya me estoy peleando con Janina a la torre No la aguanto más No la aguanto más Venite a la tarde Venite a la tarde Venite a la tarde Te despertás más contento Vas a estar mejor a la tarde Por favor Yo si te vas a la tarde Te sigo, Marcelo Para no madrugar Todos sin coides Para no madrugar más Willy tiene su programa a la tarde Así que no sé si te acompañaría No, no, yo a la tarde tengo mucho que hacer Te quiero decir algo Eso no se hace, Majul Muy mal Muy mal No querés chorear No querés chorear Simplemente aprovecho la oportunidad Estoy envalentonado con el triunfo de ayer Vamos San Juan Marcelo Rego Gobernador Pero vos no triunfaste Triunfó junto a por el cambio No, bueno Estoy contento Qué linda manera de empezar la semana Hermosa mañana, ¿verdad? Y de Franchela Sí Porque perdió Uñac Y porque perdió Gioja Hermosísima mañana Pero, ¿por qué? ¿Qué tiene que ver? Vos sos un periodista independiente, Luis Bueno, pero cuando pierden Cuando pierde el autoritarismo Los que se quieren llevar por delante La constitución Uno feteja Ah, bueno Sí Sí, sí Bueno, bueno Sí, sí, sí Marcelo El título de su editorial, Luis, perdón Tranquilo La de esta noche Tranquilo Luis, por favor El título de mi editorial es Dominó 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 Efecto Dominó Efecto Dominó Terremoto Van cayendo las fichas Después de lo de Chaco Van cayendo todos los caciques Del pero kirchnerismo Está peor que Chico ¿Sabes qué me parece? Que está picado, Majul Está condimentado Sí, sí, sí Vino San Juanino Por favor, cuidemos la calidad Periodista Perdón ¿Qué quiere decir picado? Que se picó Que tomó un poquito de vino Le está pidiendo límites, Alfredo Habla un poquito más, Luis, por favor ¿Qué pasó? No, no sé Sí, sí, sí Está raro No, no Estoy borracho Sí, sí, sí Total Tomó algo, Marcelo No, no Pisó un corchito No ¿Sabés qué me parece? Que fue a San Juan Se tomó un venito ¿Sabés cómo te quiero, Johnny? Lo que pasa es que Lo que pasa es que Te dije que estaba La señora esposa de Luis Majul Sí Este mundo sabe Es San Juanina Con razón Exactamente Exactamente Una ilustre familia de San Juanina La familia Contegrán Ah, mirá vos La china La china Contegrán Mirá vos Con razón estás medio empinadito Viva San Juan Muy linda Muy linda Además, les voy a revelar un dato personal Sí Mi hijo Gastón Ajá Sí Tiene un padrino sanjuanino Mirá vos Exactamente También de apellido Contegrán Mirá los Contegrán Son una familia Ordinosa de San Juan Se han involucrado Con la familia Majul Es el momento de quedarnos con todos Tenemos que poner una radio en San Juan ¿Listo? ¿Otra más? Ya pusieron una radio ¿Qué pará? Tenemos que poner una radio en San Juan Está reburracho Lucas No lo puedo creer No lo puedo creer ¿Qué le pasa? Es un buen momento para hacer un buen cuestionario A lo oído Escuchame Por favor, cálmelo Mirá, le estás pidiendo calma Nos hace quedar mal a nosotros Es un papelón Los republicanos, los independientes Tenemos que tomar distancia Es un papelón Tenemos que analizarlo con objetividad Ah, me da vergüenza que Luis esté así Por favor Era quien le viene a pedir Entiendo la felicidad Se pisa el freno Alfredo le pide moderación Es terrible Es tremendo Es tremendo Qué lindo San Juan Linda ciudad Muy linda ciudad En serio No conozco Muy linda, muy linda Y tienen todo el museo de Sarmiento La casa de Sarmiento Muy linda San Juan recuperó su tradición Sarmiento Exactamente Pablo, vos no lo publiques en la nación Estaba borracho El otro día le dije egocéntrico No Me llamó todo el fin de semana ¿Cómo le vas a decir egocéntrico? Estábamos hablando de la gente con más ego en el medio ¿Cómo se estaba? Ah, sí El de la Bama Hull No Pero eso según tú Estábamos hablando Pero que es el egómetro Que es el ranking montaña Le pegó un viandazo de régimen ¿Escuchaste Marcelo? Sería el montaña test Qué feo lo que hizo Montaña Qué cojo Bueno, pero mejor no meterse con Pablo Montaña Ese es un rubro del que hay que tener mucho cuidado ¿A quién te comiste vos, pendejo? Pará, Luis Pará, Luis Pará un poco En serio Lo que le hizo a Janina a la Torre Majul no está bien Y a nadie nos gustaría Tiene que meter ahí, ¿no? Pero escúcheme ¿Qué pasó? Yo no me enteré ¿Qué pasó? Lo que llegó tarde Janina el otro día A la radio de Majul Sí Y le empezó a leer la rutina Todo lo que iba a tener Janina en el programa Ah, no, no Fue un chiquito Que estaba vendiendo el programa Claro, estaba tirando Me está repasado Me parece Janina se lojó un poquito Se llama la radio sale por streaming las 24 horas A la vez a Janina llegando atrás del vidrio La quería Mucho tráfico Janina está viviendo en Pilar hasta que viene para acá La Panamericana La Panamericana Bueno, si te comprometiste a trabajar en mi radio Tiene que estar de temprano Pero yo le doy una pregunta ¿Usted quedó así de ayer? Sí ¿O arrancó la mañana? No, no, no Está sin dormir, ¿no? Sí Está sin dormir Sí, o de largo O sea Festejó la victoria en San Juan Hice un asadito Hice Pogo con Waldo Wolf Ajá Ah, es verdad, es parecido Esta es igual Mirá, mirá Es parecido Encontramos otro parecido Es Basualdo Ah, mirá, es igual a Basualdo Es igual, mirá Ahí salió en la foto mirando para abajo Pero no es Marcelo Longobardi Es igualito Es Basualdo ¿Lo vas a investigar, Luis, eso, por las dudas? Es el mismo corte pedo San Luis Es que nunca lo voy a hacer ¿Qué página es? ¿Qué página es la de... Página 4 Voy a hacer el 4 A ver, espera Va a ser el 4 Vamos a ver cómo está Cuidado Yo lo notaba raro Cuidado, cuidado Cuidado Se cae, se cae Cuidado Se cae Estoy sosteniendo por la... No se puede sostener de pie, ¿eh? Ah, pues se sostiene Está llegando Machiavelli a hidratarte Así viene con... Dos litros de agua Luis, ¿te pasó alguna vez esto al aire? ¿Estar en dope al aire? No, la primera vez Debe ser por la confianza Que estoy con ustedes Que son amigos Son monos ¿Quién más se acordará? ¿Qué figura política? Bueno, mucho Bueno, hemos tenido senadores San Juaninos, famosos Sí, sí Julio Amoedo ¿Eh? Julio Amoedo ¿Cómo te sacaste? De nombre este Se murió hace 30 años Dicen que tiene buen vino también Linda, linda provincia Qué linda Qué rico, linda Nos gusta nuestro... ¿Vino tinto? ¿Lo hizo? No, no Yo me acuerdo De la propaganda Resero blanco Ah, blanco, blanco Que hizo un mezcladito Un poquito de todo No, eso es lo peor Capaz que ahí pegó La fiesta del sol La pampa del leoncito El gran lugar Se metió jarra loca, ¿no? Me parece Qué locura Qué locura Bueno Te anticipa que se viera un triunfo Primera vuelta de Patricia Bull ¿De quién? Todavía faltan lagasos Tírenle un baldazo de agua Y dale un baldazo de agua Horregos de la reta Ya está, 41% Hay que darle un susto Para que se le pase No, eso es el hipo, Marcelo No, no Esto también También este... Sí, sí O una ducha fría por ahí No, no Un susto Un susto ¿Un susto? Mirá, Luis Tengo la planilla Anoche te ganó TN ¡No! Ahí está No, no No le hagan así No, mirá Se murió Eso es demasiado injusto No, no No lo vas a matar, Alfredo No, no, tampoco Siguimos susto nomás Tampoco Mirá, se murió Bajú No, no No, no Y vas a quedar pegado, Marcelo Hacé el RPG Hacé el RPG Montaña te hace RPG Era una joda, Luis Era una joda Se perdió la cornilla No, no Era una joda Era una joda, Luis Ahí te va a hacer montaña Respiración boca a boca, Luis Para revivir Revivilo, Pablito Se vuelve a morir Si hay un médico Un médico en el estudio El doctor Castro Era una joda, Luis Era una joda Nelson, ayúdalo, Luis No, dejémoslo 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 Que se vaya a de gira No, Nelson Es juramento hipocrático, Nelson Tenés que asistir a una persona Que se vaya a de gira No puede abandonar un paciente, doctor Sí, sí No, pulso tiene, eh Ah, bueno Pulso tiene Va a volver, va a volver Hacé algo para que vuelva, Nelson Por favor ¿Cuántos tiene de pulso? Pará, pará el segundo Pará, pon A ver si le pasó algo en serio Che, pará No, no, no 114 pulsaciones Está real Se pasó, claro Bombea full Eso es normal Eso es lo normal De Luis, digamos Claro, claro Está en estado de reposo Te dije que lo veía raro, Luis Estaba en reposo En reposo Yo en reposo tengo 50 O 50 y pico ¿Qué pasa, Luis? ¿Qué pasa? ¿Estamos mejor? Tiene convulsiones Está parecido Era una broma lo del rating, Luis Está bien Chiste, Luis Está bien Está bien Descanse, descanse Mejor Se durmió, se durmió Fíjense, claro Quedó, quedó Siguió de largo A dormir la mona, querido Claro Pobre mío Qué bárbaro Qué bárbaro Ay, ay, ay Qué pegalín Ay, qué susto Se habrá pegado Bueno, también lo vi a Miguel Pichetto Anoche en San Juan No sé si lo viste, Marcelo No, no, anoche vi otras cosas Estaba, Pichetto Estaba, Espert Estaba, Larreta Estaba, Lusto Estaba todo el mundo Miguel, felicidades por el triunfo Gracias, pero no sobreactuemos la alegría Sí, coincido Tienen que bajar un cambio De ganar a San Juan Me parece que no hay momento De tanto triunfalismo Me parece Coincido, coincido El país está Está todo excitado Sí, sí, totalmente Tenemos que ir de poco Construyendo las victorias Y bueno No, me gusta el realismo suyo No se puede, no Se puede celebrar una derrota Una derrota del peronismo Miguel, en su caso Absolutamente Claro, usted es raro Absolutamente Mi corazón estaba partido ayer Porque La parte iba con Gioja Quien reivindicó Porque ¿A quién? ¿A Gioja reivindica? Bueno Pero absolutamente Bueno Absolutamente Vio que su alumno Estaba medio descarriado Sí, un yac Intentó recuperar el peronismo Bueno Le ganó, de hecho, el hermano, ¿no? El hermano también Empina el codo un poquito Sí, sí, sí Lo vi que le No lo escuché más A Rubén No, no Se lo llevaron Se lo escuché anoche Se lo llevaron Me hubiese gustado Escucharlo Sí Pero me parece que no tenemos que Uy, decir de golpe Bueno, vienen en la ola Es verdad Paso a paso Paso a paso Pero qué pasó Tranquilos Claro, claro Pero Tranquilos Tranquilos No, está bien, está bien Ganaron en San Luis Ganaron en San Juan Ganaron en Mendoza ¿Dónde más ganaron? Falta todavía Mendoza Jujuy No se confirmó No se confirmó Falta Chaco Chaco puede ser Por favor Vayamos despacio Santa Fe Me gusta Miguel Prudente Claro, claro, claro Santa Fe Vayamos despacio Y tampoco empecemos a A ser irónicos En redes sociales ¿Por quién lo dice? Saquémosles el Twitter A Fernando Iglesias Ah Ayer poniendo un videíto De la cara de Horacio Cuando Ah, sí, sí, sí Orrego mencionó a Patricia No es bueno No es bueno No suma, no No suma Están muy chicaneros Suma Todo, todo Pero absolutamente Baite Absolutamente No podemos No podemos Traspolar intrusos A la política Muy bien Ahí está Perdón Pero es tan peor Que ustedes son peor Que las peleas de Vedet La de los Polinesios No podemos traspolar Sí, Miguel Si vio lo que dijo Jorge Macri De Lustó Por ejemplo O lo que dijo Carrió de Macri Ah, se están Tirando con de todo Terrible, ¿no? Bueno, Lustó Cantó Jorge Macri De que barrio sos ¿No? También están todos Muy chicaneros ¿No? Sí, sí, claro Obviamente Y Macri le respondió Que cómo conocí ¿Cuántas veces dijo Que no conocía la ciudad? 125 Claro, no se puede No se puede Esto es porque se sobregiran Están muy con Las redes sociales Que les dicen eso Ticto que los hace Hacer estupideces Bueno, ayer decía Eso es Fantino En el programa No sé si lo vieron Alejandro Con Luis Estuvo muy interesado Cuando estaba sobrio Luis La teoría de la liebre ¿Viste? Muy interesante Sí, fue una gran entrevista ¿Qué tal muchachos? Buen día ¿Cómo están? Ah, se recuperó Perdón, ¿qué? ¿Ahora estás sobrio de la nada? Sí, sí Estoy bien Fresquísimo Ah, ¿no se acuerda de nada? No Perdón Usted ya salió al aire ¿No se acuerda? Eh, ahora estoy saliendo al aire No, no, no La siesta lo recubeneció Lo recuperó Ah, no se acuerda Hace 10 minutos estaba ¿Qué tal Marcelo? ¿Cómo estás? Buen día Bien, bien, muy bien No, bueno Gracias por destacar esta nota Alejandro Fantino Muchas definiciones ¿Usted no se acuerda Que estaba recién un poquito Mareadito? ¿Recién en el aire? Eh, pasa que el susto El susto funcionó ¿Perdón? ¿Qué cosa? ¿Yo estaba qué? Usted estaba recién hablando Con nosotros Gritando Orrego gobernador Orrego No se acuerda No Imposible No, pero imposible Es lo que hace el pedo Mantener distancia profesional Pero Lucas Dijo que iba a votar Por un candidato No, no, no Dijo Patricia Bullrich No, sí, sí No sé ¿Qué me están hablando? ¿Qué me...? No sé Eso es muy de Alfredo No, no, no Al contrario Alfredo lo quería calmarte Claro Eso es muy de Alfredo No, yo no Qué triste Qué triste lo que hace Te llamaba A sosegarte Sí, sí Por eso Llamo a la calma Queridos colegas Por favor No Mirá No nos matemos Mirá Dos por uno Con la polera Ah, mirá Está con la polerita Y el otro Con la polera blanca Sí Estoy en Composé Con Luis Nogaresio En Polerados Sí, sí No, no Sí, bueno ¿Qué querías destacar De la entrevista? La entrevista con Fantino Muy buena Me gustó mucho Gracias Respuestas fueron buenas Sí, sí No, no la entrevista La respuesta Bueno Pero esas respuestas Son inducidas Por ciertas preguntas No Y aparte convencerlo Perdón También démosle el mérito A Luis Que Luis te majulea Y te convence Claro Porque la verdad Que Fantino No da mucha nota Claro No da tanta nota Un domingo Fue para allá Maite Nucha Te voy a dar Una entrevista Pronto para la nación Ahí para el espacio Te felicito Porque la estás rompiendo Grosa, eh Grosa mal Grosa mal, eh ¿Qué le dice Maite Nucha? ¿La conoce? Maite Nucha Sí ¿La conoce? ¿Confianzuda Con todo el mundo John ¿Qué haces John? Sí, sí A mí me dice John ¿Lucardo? Lucardo, claro Willy Wonka Willy Wonka Pablongo Y a Marcelo ¿Cómo le decís? Marcelucho 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 Chelo 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 No, es chelo No me gusta Chelo medio grasa Chelo longo Ah, grasa Chelo longo Sí, sí Chelo me gusta Para cuando seas trapero Marcelo me gusta chelo El chelo Mucha gente me dice Longo es habitual El longo me gusta Sí, sí Chelo Es práctico, digamos Es práctico Sí, sí, sí Bueno, no ton, eh No ton, la verdad No vas por Santa Fe, Ale No, al final no te anotaste ¿Vos sabés que De verdad Me entusiasmó en su momento Caro Lozada, eh La vi ahí Y yo quería acompañarla Como vice Pero después Dije La política Te termina arruinando Qué fórmula hubiera sido, ¿no? Lozada Fantino Tremendo Porque estuve hablando Con Miguel Hucho del CEL Que también está ahora Metido En todo lo que es Sí, lo agropecuario Y me dijo La política me dañó mucho Así que me hizo pensar Recapacitar Y no, y así la pasó mejor Sí Bueno, bueno Y en la embajada En Ecuador Sí, en Panamá En Panamá En Panamá Claro, otra cosa En Ecuador Pero la fiesta La pagaba otro, ¿no? Por dedicarse En la embajada Igual el del CEL Se está atajando Antes de tiempo Porque ya anunció Que pueden volver Los Mirachi Por las dudas Pará, pará Pará Ahí que dice Que queman los pesos En la mano Sí, pero cuando aparece La guiturri La guiturri Cuando empiezan a hacer La gira y todo Aparece la guiturri Se acabó la grieta Aparece Tuqui Tuqui Hay un buen productor Que nos puede volver a unir Queman los pesos Claro Che, Marcillo Qué mala elección de mi ley No quiero que se enoje No, bueno Se va a enojar No, lo lamento Va a venir a cagarnos A gritos Y bueno Lo lamento en el alma Pero no despega este hombre En todas las provincias Pero dice que no es de él Bueno, siempre dice Ah, porque el hijo No está a mi cara Después le subieron boleta Con la cara de él Siempre hace lo mismo Siempre hace lo mismo Cuando ve que va a sacar 1% dice No tengo que ir Pero no vale Pero qué habrá avisado Así en el último momento Digo, che, saquenme No, y al final Estaba en su boleta A ver, hágase cargo Javier Una explicación O sea, digamos Nosotros ya aclaramos Que, o sea, digamos No estamos Compitiendo en las provincias O sea, digamos No, no Pero no se puede jugar así Solamente usted ¿No tiene candidato? ¿No tiene candidato Ser gobernador? Bueno, o sea Digamos, ahí No sabemos cómo Apareció mi cara En las boletas Yo no No tengo nada que ver ¿Cómo se llama? La candidata Lilian Lemoyne Dice La candidata de Milay En San Juan Es Paola Miers 1,2% No Además algo más grave Digamos, tendrá que hacerse cargo De ella O sea, digamos Yo como liberal No me puedo hacer cargo De otras personas Es raro eso Es raro Pero la verdad que también Javier Se ha publicado Que Sergio Massa Te está armando la lista En la provincia Para los que defendemos Las ideas Liberales Liberales Es muy duro No igual No se está haciendo un daño O sea, digamos Que no me corres Con el honestómetro O sea, digamos O sea, digamos No No te puede, hermano No, pero O sea, digamos Acá Puede haber algunos acuerdos Pero o sea, digamos No sé Algunos acuerdos No sé qué tiene que ver Sí, Marcelo Puedo meterme con Emilei Por favor Sí, zurdo inviable No, no, no Si lo va a agredir, no Si lo va a agredir No, no me importa Buen día, Javier Sí Hola, Marcelo ¿Cómo estás? Buen día Muy bien Estuve leyendo En el portal Infobae Y también Sí Un portal zurdo Sí, yo lo conozco al dueño Contra zurdo Sí, muy zurdo No lo veo Muy zurdo No, sí, sí Bueno, sabés lo que ha cambiado ese hombre ¿No? ¿En serio? Sí O sea, digamos, sí Sí, sí Y he leído en el artículo de ayer De Joaquín Morales Las referencias al libro El Loco Exactamente Entonces yo quiero verificar Algunos datos Si puede ser No, o sea, digamos, sí ¿Usted ha tenido, Javier? Sí ¿Encuentros con Cristo? ¿Cómo? ¿Se ha tenido Encuentros con Cristo? O sea, digamos En realidad Cristo vino a verme a mí Por eso me dice Efectivamente está Confirmando No, para Johnny Que está buenísimo esto ¿Cómo, cómo, cómo? Y cuéntenos un poquito No, o sea, digamos Porque Cristo se identifica Conmigo Porque ve el vía cruces Que tengo Listo Para llegar a la presidencia Digamos, o sea Ve que O sea, digamos También yo estoy Rodeado de ciertos traidores Y digamos O sea, gente Que me pone piedras En el camino Y que me quiere Crucificar mediáticamente Entonces Por eso Por solidaridad Se apareció Cristo Digamos, mirá Leyendo la crónica Que hace Infobae Sobre el libro Sí El libro sostiene Esto me parece Muy interesante Que usted vio, Javier La mismísima Resurrección de Cristo Bueno Listo Pero para, Johnny Esto es un tema muy serio Johnny, por favor Johnny No, no, yo estoy Pero que viajó en el tiempo Avísenle a Tucho Fernández Si es así, digamos Y al Papa, ¿no? Justamente Claro, claro Digamos, o sea Cristo me dijo a mí La resurrección de la Argentina Va a venir de la mano De la dolarización Cristo te dijo Eso dijo Me dijo ¿Sabes lo que me dijo? Me equivoqué Al echar a los mercaderes Del templo Porque eran comerciantes Y el comercio es libertad Eso Todo eso te dijo Y otro aspecto Que me interesa mucho Es si han tenido Otras conversaciones Con seres que Lamentablemente A menos desde el punto de vista De la Tierra Han, digamos Fallecido Javier O sea, digamos Sí, Marcelo ¿Con quién? ¿Con quién? O sea, digamos Con mi perrito ¿Cómo? ¿Con qué perrito? Con mi perro ¿Cuál? Conan ¿Con quién? ¿Habló con Conan muerto? Sí Mirá, me está hablando ¿Está hablando Conan? Ahí está ¿Qué te dice? Me está comunicando Desde más allá ¿Qué te dice? Me dice mordelos Estos zurdos No Y también con economistas Muy importantes No, también Con el libro ¿Con quién? Bueno, con obviamente Milton Friedman ¿Usted habla con Milton Friedman? Con Mises ¿Habla con esa gente? Sí, sí ¿Y qué le dice esa gente? O sea, no Ellos me dicen a mí Vos sos nuestra reencarnación Ah, bueno Es como medium Se podría decir Podría decirse Sí, podría decirse Que mi peluca Es como una antena Y las patrillas Son lo que el canalista Buscan wifi, ¿no? Ser la reencarnación De Ludwig von Mises No es para cualquiera Yo preferiría Ser la reencarnación De alguien Un poco más Aventurero Digamos Más que un intelectual Algo más divertido ¿No? Algo más divertido Pero bueno Tom Sawyer ¿Quién? Tom Sawyer No, no sé Igual no podés decidir Marcelo Lo que toca Toca, ¿no? Por supuesto Pero bueno Yo hubiera elegido Un personaje más ¿Qué sé yo? Se pone Julio Verne Por ejemplo Claro Claro Sanexupery Oh, claro Exactamente O sea, digamos Dos personas Que no tienen los pies En la tierra No No Cada uno Es la reencarnación De lo que les toca No, por eso Digamos O sea, gente Muy volada No, no Está bien No es mi caso No, no Yo le pregunto esto Le pregunto esto Javier Con toda seriedad Porque Julio es testigo Que yo he tenido también Episodios De esta naturaleza ¿Vos también, Marcelo? He tenido una conversación ¿Con quién? Se me ha aparecido Sí Bueno Te lo va a decir Willy Porque él conoce los detalles Con un escritor Ah, después el loco soy yo ¿Quién conmigo? He tenido un encuentro Varias veces Y me ha aparecido En mi escritorio En casa En la biblioteca ¿Qué miedo? ¿Quién? Pou Edgar Allan Pou Edgar Allan Pou Me está jodiendo ¿No viste lo que le pasaba También a Woody Allen En la película esa? Medianoche en París Medianoche en París Si le apareció Edgar Allan Marcelo Si te apareció Pou En persona Exactamente Pero está muerto Pou Bueno, qué sé yo Joanito En casa apareció ¿Qué querés que te diga? Y estaba como Majul ¿No? Habías empinado el codo Pero No, no, yo apenas puedo tomar Una copita de vino Una vez por año ¿Y qué te dijo Pou? Yo le traje un muñequito De la ciudad de Baltimore Donde él nació Y vivió muchos años Y debe haber entrado ahí su alma Y ese muñequito Y ese muñequito Aparentemente cobra vida Según cuenta Qué miedo Perdón Según cuenta Entendamos No Según cuenta Marcelo Fue un inocente regalo De Sofía Cohen Exacto O no tanto Que me trajo varias cosas Del museo de Garanampou Me trajo un muñequito de Pou Una cartuchera de Pou Qué miedo Me trajo curitas Fue esa que me trajo Sofía me regaló curitas Curitas con los cuervitos Claro El cuervo Hemos hablado del cuervo ¿Te acuerdas? Exactamente Y con la carita de Pou Nunca más Nunca más Y bueno Un día me empezó a hablar El muñeco ¿Qué querés que te diga? ¿Qué te decía? No sé Me hablaba del ¡Viva la libertad carajo! No No, no, no El pozo y el pelo El pozo y el pelo Qué locura Lucas, ¿a vos te pasó alguna vez? La verdad que nunca tuve contacto Con ninguna figura de la literatura Ni de nada Pero Menos celestial Qué raro, ¿no? No lo descarto Sí Tenemos un candidato Que habla con Cristo Un conductor Que Antes de los muñecos Le cobran vida Qué locura Deben tener el mismo proveedor Qué gente rara, ¿no? Sí, sí Qué gente rara Bueno, Johnny Cada muñeco, querido Qué mal Así es la vida Vos porque estás Vos porque yo te dije Vos estás muy cerrado No, sí, es mi culpa Claro, claro Es mi culpa Están todos locos Y es mi culpa Escuchame Le podríamos preguntar a Carlos Pagni ¿No? Si tuvo alguna intervención divina No sé Bueno, el hombre que ha vivido Carlos tiene un pie en los dos mundos Es una persona que vive Seguramente Pagni, ¿eh? Permanentemente rodeado de libros Las bibliotecas Las bibliotecas Así es Viven, o no, Carlos Buen día Buen giorno, así es Cobran vida ¿No es cierto? Así es Estaba recordando al Dante Con la divina convivia Por ejemplo Los nueve círculos Muy lindo Sí, sí El de Camerón De Boccaccio También Uy Qué cosa linda Qué leído, Carlos Sí, sí Qué tipo leído Sí Y cada tanto uno parece que sueña Pero en realidad es como que vive En una realidad paralela Hay veces que esas ensoñaciones son Perfecto Como otras vidas Claro Sí, definitivamente Vidas pasadas Vidas futuras Nunca se te apareció Vilota Así una reencarnación El del conurbano Perfecto Con algunos barrabrados Las cosas pasan, digamos, ¿no? Sí La biblioteca de la casa de Carlos Pagni Sí Es el Debe ser del doble que la mía Y sí, claro Sí Sí Muchos libros Muchos libros, exactamente Y obviamente Sí Y obviamente Esas bibliotecas cobran vida Y los autores empiezan a vivir En la vida de los lectores Claro Lógico Claro, por supuesto Sí Esa es la gran magia de la literatura Bueno, ¿tiene saluditos? En estos momentos me autopercibo Pepe Muleiro Mira ¿En serio? O sea que Sí Porque Es el momento de la odisea del humor Viene el chiste de gallegos Sí, sí Perfecto Un gran beso a Lidia Beatriz Trobato Monastra Miren qué lindo Qué lindo nombre Qué lindo nombre Perfecto Otro para Eleonora Peters Que también Mirá Nos escucha siempre Qué bárbaro Claudia Gisela Greer También Después tenemos a Alejandro Alejandra Moreira Alfredo Muñoz Sandra Febraio Mirá qué lindo Febraio Mirá, yo tengo saludos para Daniel Chodos y Florencia Chodos Que nos escuchan siempre Todas las mañanas Marina dice Carlos, hoy es en el Día Locutor Nos podés mandar un saludo a todos los locutores del país Romina Suaznavar, Marina Bertone, María Esther Sánchez Y tantísimos otros que abrazamos esta profesión Gracias Feliz Día Locutores y locutoras de la patria Qué lindo Un gran abrazo para Gustavo Daniel Álvarez Para Matías Fontán Para Úrsula Ornel Ladías Susana Nardelli Silvana Ramírez El amigo Poroto también Poroto Mariano Giannoni Y para Marian Prandi Que me manda este chiste Es un nene que le pregunta a la madre ¿Qué pasó? ¿Estamos bien? Llegó la soda Llegó Llegó Mamá, ¿qué es un tejón? Bueno, es una teja grande Como las que pone tu padre en la obra ¿Eh? ¿No es un animal? Sí, es un poco bruto Pero es tu padre Es fino, es fino Es fino Bueno, quieren otro más grueso Parecía pintado más complicado Claro Exacto Tiene un lunes moderado Mira, estás escuchando a Gustavo Malé Gran jugador de pádel Le mandamos un saludo Le mandamos un beso Hablando de educación también Dice Mario En una prueba en un curso de química Fue hecha esta pregunta ¿Cuál es la diferencia entre una solución y una disolución? A ver Respuesta del alumno Si colocamos dos de nuestros políticos en un tanque de ácido para que se disuelvan Eso es una disolución Pero si colocamos a todos, eso es una solución Qué hijo de puta 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 Carlos, por favor Qué lenguaje Por favor Y Pablo Aguirre Pablo Aguirre, pero tiene doble apellido A ver Pablo Aguirre Gramajo Ah, mirá, muy bien Muy bien Dice Este es un chiste para vos, Carlos Para empezar la semana bien arriba Había una tipa muy pícara Era una mujer sugerente Y le gustaba sacar partido de los hombres Que generalmente son muy calentones Se puso en una vereda y pasó un tipo y le preguntó ¿Cuánto por el servicio? La mujer le dijo Te va a salir barato Veinte mil Pero quiero que sea cerca de la costanera Y dejes el auto andando Que me excita el ruido del auto andando ¿Cómo? ¿Cómo? Bueno, le dijo el tipo Llegaron a la costanera, salieron del auto Y le dijo Bueno, saquémonos la ropa Cuando estaban con los pantalones así El tipo estaba con los pantalones bajos Empezó el acto a los diez minutos La mujer salió corriendo Se llevó el auto No El tipo con las manos extendidas Y los pantalones bajos Dijo entonces ¿Qué me importa? El auto es choreado La guita es falsa Y tenía ganas de cagar Y tenía ganas de cagar No 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 ¡Gracias!